La economía siempre forma parte de la agenda principal de los argentinos. Como hablábamos hace un momento nada más, se obtuvo la aprobación del Fondo Monetario Internacional con algunas llamadas de atención, hacíamos foco en la parte previsional, pero hay un montón de temas que se pueden leer a partir de esta aprobación por parte del directorio que siempre tiene términos mucho más duros que en la del staff técnico, que parece como más amigable. Bueno, justamente para ver un poco la situación en la que estamos parados, no solamente en lo macro, sino en la micro, que se está hablando ya de una inflación que va a superar altamente el 7% para marzo, es que estamos en línea con Christian Buteler, analista financiero. ¿Cómo estás, Christian? Laura Ojeda, te saluda. ¿Cómo estás, Laura? Gracias por llamar. No, por favor, gracias a vos siempre por atendernos y, bueno, por analizar con nosotros el momento económico que estamos transitando. Empecemos por lo más tangible para la gente, inflación. Se está hablando ya en la mayoría de las consultoras de un número que va a superar el 7%. Estás lejos, ¿no?, de este 3% que quería masa para abril. Sí, realmente muy lejos. La inflación, todos los analistas privados la calculan entre el 7% y el 8% para este mes. No solamente estás muy lejos del 7%, sino que muestra una aceleración, ¿no? O sea, viene subiendo mes a mes y esa es la tendencia que preocupa. Esto no es un número puntual de marzo, sino que viene acelerando. Y eso claramente es uno de los responsables por lo cual después a vos te da la pobreza en el nivel que dio la semana pasada. Y ya estamos en 8 meses de gestión de este nuevo equipo económico, ¿no? Y a 8 meses claramente su política antiinflacionaria ha fracasado, ¿no? Porque estás con la misma inflación con la cual se dieron. Y ya con, digamos, ya te digo, 8 meses de gestión donde deberían haber mostrado por lo menos una fuerte desaceleración. Claro. ¿Y cuál es el hecho que ha llevado a que justamente fracase? El hacer siempre lo mismo, ¿no? O sea, a ver, la inflación es un evento monetario, ¿sí? Y mientras vos no controles el tema de la emisión, no hay ninguna otra herramienta que vos puedas utilizar que vaya a bajar la inflación fuertemente. Cuando vos aplicás, por ejemplo, planes como el dólar soja, que ahora se viene un nuevo dólar agro, porque sería un poco más amplio, lo que estás haciendo es una brutal emisión, ¿no? Porque vos compras los dólares con emisión. Y si vos vas a comprar los dólares con emisión, luego claramente vas a tener su respuesta en el lado monetario, en el lado inflacionario, ¿sí? Ahora, ¿no era que no se iba a emitir? Pero eso no se cumple nunca. Eso lo anuncian todos y nadie lo cumple. Entonces, como nadie lo cumple, no te bajas la inflación. ¿Sí? Eso es así de sencillo. O sea, hoy en día vos tenés tres fuentes de emisión, digamos, primarias y fuertes. Por un lado, la asistencia al Tesoro. Hace unos días, antes de terminar marzo, el Banco Central envió 130.000 millones de pesos al Tesoro. Eso es emisión. La compra de dólares, ¿sí? Esa es otra emisión. Cada vez que vos sacás un dólar soja, más allá de la inconsistencia de comprar un dólar a 300 y venderlo a 210. O sea, nadie puede mantener a flote un negocio, una empresa, comprando más caro de lo que vende. Pero bueno, además de eso, eso se financia con una fuerte emisión. Y por el otro lado, el pago de los intereses de las delitas. Encima, cuando vos emitís para comprar dólares, parte la terminás absorbiendo por ley y que genera eso, a su vez, un mayor pago de intereses. Entonces, mientras vos mantengas esas tres fuertes salidas de pesos de parte del Banco Central abiertas, bueno, la inflación, algún mes podrás bajarlo un poquito más, un poquito menos, pero ya nos estamos acomodando en un nivel de 7% mensual, 6-7% mensual, que realmente no solo es dañino, sino que es muy peligroso porque vos en la próxima aceleración a dónde te lleva. Y vos, con tu mirada, con tu mirada de analista, ¿a dónde nos lleva? ¿A dónde nos está llevando esta situación que estamos viviendo? Digamos, ¿ves que así como marzo termina en 7-8%, abril va a terminar en un 10% y así sucesivamente, o se va a poder frenar? Mira, realmente debería frenarse, ¿sí? Pero necesitamos frenar el tema de la emisión. Encima, no es algo que sea automático, o sea, la emisión te lo va a bajar, o sea, frenar la emisión te lo va a bajar, pero no es algo que pasa de un mes al otro. Vos tenés que sostener esa política. De esta forma, yo lo que veo es que si vos ahora sacás el dólar agro, que es una nueva fuente de emisión de pesos, creo que va a ser muy difícil que te baje la inflación. No sé si la vas a llevar a 10, a 12 o a 9, pero lo que sí sé es que probablemente no vaya a bajar fuertemente, como necesita la economía para poder operar. O sea, realmente no se puede operar con un nivel de inflación como el que estamos teniendo. Es necesario para que vos puedas tener una economía más o menos ordenada, y con alguna perspectiva de crecimiento sostenible, que vos bajes la inflación. No, no, con este nivel de inflación no vas a poder crecer, no vas a poder bajar la pobreza, no vas a poder generar nuevos empleos. Realmente lo único que están haciendo hoy las empresas es mantenerse y ver qué pasa, ¿sí? Pero realmente no hay proyección de crecimiento ni planes de inversión a mediano o largo plazo. ¿Un cambio de color político podría generar un cambio de expectativas también? Ya, la verdad es que... Ahí tenés un gran problema, un gran problema, y es que el cambio de color político tiene que ser por un cambio, por algo totalmente nuevo, porque la principal fuerza de oposición se estuvo en el gobierno, y no le fue bien tampoco, ¿sí? Y no estuvieron acertados en su política económica, ni cambiaria, ni monetaria, ni mucho menos. Entonces, realmente yo creo que esto no va a ser como en el 2016, donde hubo claramente un shock fuerte de confianza que le permitió al país conseguir financiamiento, y bueno, después desgraciadamente por malas políticas se dilatidó todo, pero que hubo un fuerte shock de confianza, porque usted es una economía que creció en el 2016, que creció en el 2017, perdón, en el 2017, creció bajando incluso la inflación. Eso no lo veo, por lo menos no en lo inmediato, yo creo que esta vez el mercado, los inversores, le van a pedir primero demostrar para después poder confiarle sus ahorros nuevamente. O sea, han perdido mucho en la época también de Macri, y bueno, eso desgraciadamente se paga, ¿no? De una u otra forma se paga. Justamente vos hacías mención al tema de la emisión y de lo que sucede en materia cambiaria, que es uno de los puntos que también advirtió el Fondo Monetario. ¿Cómo lees vos esta aprobación del directorio con tantas advertencias, no? Bueno, es lógico porque no solamente ve la foto, sino que también ve la película, y la película que está diciendo que es verdad, vos cumpliste bien con las metas del cuarto trimestre del 2022, pero que este primer trimestre del 2022 no cumplís con las metas. O sea, no vas a cumplir con las metas de reservas, que bueno, ellos teniendo en cuenta la reserva y el impacto, perdón, la sequía y el impacto que la misma puede tener sobre el ingreso de dólares, la han modificado. Pero tampoco cumplimos con las fiscales, y lo marcaron que hay que cumplirla, ¿sí? Claro. La Argentina va a tener que pedir un waiver para el primer trimestre del 2023, que ya cerró, ¿sí? Cerró la semana pasada, el mes de marzo, y que Argentina no consiguió mantener su meta fiscal para este año y para este primer trimestre. Entonces ahí ya vas a tener que pedir un waiver, y eso nos pone ya en una situación más complicada, más delicada, porque tengamos en cuenta que los desembolsos del FMI que sirven para pagarle al propio FMI son la condición de cumplir las metas. Al no cumplir las metas, si no te dan el waiver, no podés pagarle al FMI, porque no tenés los dólares necesarios para hacerlo, y podríamos llegar a entrar en default con el FMI. Todo eso en un año, donde vas a perder entre 10 y 12 mil millones de dólares por la sequía, en un año que es electoral, y que eso generalmente produce también una dolarización de cartera, con una presión sobre el tipo de cambio, en una economía que se apunta a que este año va a caer, con 40% de pobres, como salió casi 40% de pobres, como salió el otro día el dato. O sea, realmente las condiciones son muy difíciles, bastante complicadas, y las noticias que vienen no son para nada lenta boda. Cristian, hablamos de una palabra que es temida en esta Argentina, que es devaluación. ¿Pensás que en algún momento va a ser necesario aplicar una devaluación, digamos, contundente, no estas micro devaluaciones que van habiendo, digamos, mes a mes? Yo lo que siempre pregunto es, ¿dentro de qué plan económico vas a devaluar? Porque una devaluación por sí sola no te resuelve nada, al contrario, te acelera todos los problemas. Si vos me decís, mira Cristian, tengo este plan económico que voy a llevar adelante, que tiene estas particularidades, con estas metas fiscales que vamos a cumplir, con este programa monetario que vamos a cumplir, y que incluye la necesidad de tener que hacer una devaluación de tanto. Bueno, ahí uno puede verlo y decir, esto puede funcionar, esto no puede funcionar, será de fácil aplicación, no será de fácil aplicación, qué sectores van a subir más, cuál es menos, pero la realidad es que muchos, hoy vos escuchás pedir una devaluación, y sin ningún plan económico, la verdad es que se te da todo a precios, en forma automática, la realidad es que yo hoy aplico una devaluación de un 30, 40%, un 50%, automáticamente la inflación, que ya está en el nivel del 7% mensual, me va a saltar capaz 15, 20% mensual, es una locura, no se puede aplicar una devaluación así, porque si esa fuese la solución, no tendríamos los problemas que tenemos, si hemos vivido devaluando. Hace cuatro años el dólar estaba a 60 pesos, y hoy lo tenés, el oficial a 210 pesos, y los no oficiales cerca de 400. Entonces, si devaluar fuese la solución, deberíamos ser Suiza, y la verdad que estamos muy lejos, estamos más cerca de un país africano, que de un país europeo. ¿Qué se tiene que hacer para salir de esta situación? Todos hablan del orden fiscal, pero para llegar a un orden fiscal, se pretende un ajuste del Estado complicadísimo, sobre todo teniendo en cuenta un Estado patriarcal, te diría prácticamente como tenemos nosotros, ¿no? ¿Cuánto nos va a llevar salir y de qué manera? Bueno, la verdad que cuando uno dice un ajuste fiscal, un equilibrio fiscal, tiene un motivo de ser, y el motivo es que vos no tenés quien le financie. Vos vas a encontrar países con grandes déficits fiscales, sostenidos en el tiempo, y que no tienen la inflación que tiene en Argentina, pero ¿qué tienen? Financiación. Tienen quien le financie ese déficit. Nosotros necesitamos hacer un ajuste fiscal porque no tenemos quien nos financie nuestros déficits y lo financiamos con emisión que te termina produciendo la inflación. Entonces, desgraciadamente hay que hacerlo. Y bueno, como en toda unidad económica, un país es una gran unidad económica, a veces se los compara con una empresa o con una casa, la verdad que es infinitamente superior a eso, pero para simplificarlo, vos tenés que elegir dónde vas a hacer tus recortes, ¿sí? Pero ¿qué necesitan hacer recortes? No cae ninguna duda. Obviamente vos no vas a empezar, cuando vos haces un recorte en tu hogar, en tu empresa no empezás por la comida, ¿no? O sea, hay cosas que vos no vas a poder tocar. Hoy en día, la parte social, con un 40% de pobreza, es muy difícil tocarla. Sí, la verdad que eso prácticamente no tiene mucho margen para todo. Ahora, yo me pregunto, ¿el Estado necesitará seguir teniendo la cantidad de cámaras legisladoras que tiene a nivel país? Yo tengo cámaras de diputados y senadores nacionales, provinciales, municipales, también con los consejos delirantes. Eso está una carga, que no es nada más que el funcionamiento, sino todos los satélites que tienen alrededor, ¿no? Entonces, ¿Argentina puede seguir pagando ese gasto político? Eso no debe ser un gasto político. O tendría que ir hacia unificar las cámaras, y bueno, en vez de tener cámaras de senadores y diputados, tener una unicámara que elegirle en la provincia y de esa manera poder recortar gasto de ahí. O sea, hay que buscar la forma de recortar gasto. Y yo creo que el principal lugar donde vos tenés que buscar es en la política, porque el resto de los sectores se han ajustado todos, ¿sí? La gente ajustó, los empleados públicos han ajustado con sueldos realmente, en muchos casos, magros. Bueno, en algún momento te buscará la política y muchos dicen, pero eso no te mueve la aguja. Mirá, cuando empezás a sumar, vos vas a ver que capaz no te va a resolver todo el problema del déficit fiscal, pero cierra bastante, ¿eh? A eso, obviamente, le sumarás los subsidios, y bueno, y otras medidas que son necesarias llevar adelante, pero sin duda, sin ninguna duda, el ajuste fiscal, sobre todo para crear credibilidad y tener un apoyo por parte de la ciudadanía, tiene que empezar por el funcionamiento de la política. Claro. Cristian, muchas gracias por este contacto con Mix Económico. Por favor, Laura, gracias a vos y que tengamos buenas noches. Gracias, buenas noches. Gracias, buenas noches.